Morio Casas Hoy tengo tantas cosas que decir No sé cómo comenzar Mi vida ha dado tanta vuelta y ya No puedo más Yo compuse esta canción Al ritmo de mi corazón Te cuento parte de mi vida Esta es mi canción Morio Casas Tengo casi 24 años Mi alma actualmente siente pa' yo no te engaño Pero vayamos a tiempos antaños Era aún más joven, tenía 17 años Todo esto empieza con un vacío extraño Creí que tenía sed de origen y no lo extraño Cada vez que un problema se presentaba Salí a tomar alcohol, llamaba a mis camaradas Después de cada fiesta que terminaba En su sombra mi mejor amigo a casa me llevaba También recuerdo esa vez que yo entré al baño No conocía mi cuerpo, tenía como 15 años Y descubrí un placer extraño Después de cada rato este joven entraba al baño Sin mencionar una tal pornografía Que mi salud mental poco a poco consumía Han pasado tantas cosas en mi vida Sin tampoco mencionar que a veces me falto comida En el amor casi nunca me fue bien Enfrente de mis amigos muchas lágrimas dejé Son tantas cosas que yo quiero expresar Pero esta tinta boca no quiere colaborar La ausencia de mi padre Dejo un vacío, mi madre con su cuero Siempre más ropo del frío Las humillaciones eran el pan de cada día Y una disque de presión se volvió mi mejor amiga El cigarrillo poco a poco yo consumía No me gustaba, daba igual lo hacía Para saciar ese fuerte dolor Que día a día endurecía mi corazón Junto con el sexo Quería llenar ese vacío, esa falta de amor Ese sentimiento frío Pero al cabo que pasaba el tiempo Yo me sentía más sediento Me sumergí en el sufrimiento Siempre había escuchado De un tal mesía Si le abres tu corazón Este cambiará tu vida Pero me aburría Por lo que la gente decía Hasta que un día le entregué mi corazón Te cuento Todo Todo cambia Hoy tengo tantas cosas que decir No sé cómo comenzar Mi vida ha dado tanta vuelta y ya No puedo más Yo compuse esta canción Al ritmo de mi corazón Te cuento parte de mi vida Esta es mi canción Sé que tu vida como la mía no ha sido fácil Sé que se siente ese vacío que todo invade La soledad y nada que te complace Sentía, no vivía, yo estaba fuera de base A veces solo Quería arrancarlo, tirarlo, desaparecer Volverme barro Pero este ser Cuando llego a mi vida Me dio la salida Y también sanó mi herida La respuesta Se llama Jesús Ábrele tu corazón Y Él te dará su luz Muchas veces tenemos enfrente la respuesta La solución para saciar esa necesidad Pero preferimos maltratarnos a nosotros mismos Y seguir el camino contrario A esa solución Y esa solución Es Jesús Amén